Sí, claro, el día de hoy se escogió este día como 19 de septiembre del presente año, ya que tiene un gran significado. Este día, como bien sabemos, es un día en el que históricamente han ocurrido diferentes sismos y desastres naturales a nivel nacional. El primero de ellos fue en el año de 1985. Afortunadamente, en el año 2017 ocurrió otro sismo de gran magnitud. Se afectó a todo el centro del país, entonces, digamos que este día tiene un significado especial por esas fechas y también porque el 19 de septiembre de cada año es el día en el que se conmemoran las corporaciones de emergencias que existen en el país. Cada 19 de septiembre se conmemora el día del paramédico, el día de protección civil, entonces es un día que tiene un significado y es por eso que esta mañana se realizó el simulacro aquí en el Palacio de la Alcaldía del Ayuntamiento. En el simulacro que tuvimos en esta mañana se evacuaron a 35 personas en total, de las cuales de esas 35 personas se evacuó a una persona con hipótesis de fractura que fue atendido por personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y la unidad que está aquí del lado de atrás. En este simulacro contamos con la participación de servidores públicos que elaboran aquí en el Palacio de la Alcaldía de las diferentes direcciones como registro civil, el impuesto predial y también contamos con la participación de seguridad pública que son los que resguardan el inmueble de aquí del Palacio, como ya lo mencioné, al personal de Zuma y al personal del cual nosotros personamos en protección civil que es la que encabezó este simulacro. Claro, recomendarle, recordarle a toda la población de que en este tipo de desastres naturales normalmente la mayoría de algunos de ellos en el caso de los sismos son fenómenos geológicos los cuales difícilmente se pueden prever. Invitar a la gente a que tenga la curiosidad por involucrarse un poco más en el ámbito de la protección civil, es una cultura y que se involucren un poco más al llamado, en este caso fue un sismo muy pequeño el simulacro que se hizo esta mañana de embargo a nivel nacional se realizan simulacros en todo el país, en la capital de la Ciudad de México y en diferentes instituciones educativas en el transcurso del día van a estar realizando simulacros y bueno, recomendarle a la gente que se acerquen a la dependencia que nosotros representamos, protección civil cuando tengan algún tipo de inquietud, de duda, nosotros tenemos las puertas abiertas para atender cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan y bueno, que las personas se sujeten a las reglas de operación en cuanto a un simulacro recordarles que en una evacuación lo más importante es la vida humana no importan las pertenencias, no importan los objetos, los valores lo más importante es la vida humana recordarles que tienen que evacuar de manera ordenada no correr, no gritar, no empujar y si están en sus posibilidades, pues ayudar a los demás en cuanto a sus posibilidades sean y bueno, recordarles que evidentemente va a seguir ocurriendo y bueno, tenemos que inculcar en los más pequeños, en nuestras familias en las generaciones que vienen atrás de nosotros que tienen que ir entendiendo que es parte de la naturaleza y que debemos estar preparados para afrontarlo con éxito ¡Gracias por ver el video!